La oportunidad de compartir con grandes estrellas de la música urbana en Puerto Rico son los dueños del inicio del verdadero movimiento urbano a nivel mundial con nosotros, Guanabala, Oji Blas y MC Ceja, junto a las dos. Háblenme de ustedes, ¿qué es lo que es? Aquí estamos bien contentos de verdad de estar aquí mañana vamos a estar presentando en el Energy Club de verdad estamos súper contentos la República Dominicana es como decir mi segunda casa de verdad un saludo a toda esa gente de verdad que siempre han apoyado la música de MC Ceja y estamos trabajando en muchas cosas nuevas viene mi disco por ahí también a finales de febrero está pronto ya a salir y de verdad bien contentos por estar aquí como dije vamos a estar en el Energy Club Ustedes tienen ahora, van a ser un conglomerado todos juntos solamente vinieron a esta presentación o vienen con algo diferente Estamos más o menos como el trío Los Panchos de Puerto Rico en esta época a lo mejor vamos a hacer algo pero en verdad mañana todo el mundo necesita todo ese público de República Dominicana vamos a estar en el Club Energy en verdad lo que vamos a tirar mañana allí es toda la vieja escuela, todo lo nuevo que está pasando en verdad tienen que ir para que sepan Exactamente, que trae ese gran evento que ustedes tienen mañana o sea, vamos a disfrutar de MC Ceja de hace 15 años Claro que sí, de verdad, sobre todo eso vamos a estar llevando, voy a estar tirando esas canciones viejas que a todo el mundo le gusta aquí también vamos a estar tirando un podo las canciones nuevas pero esas canciones viejas no van a faltar Sí, los vamos a transportar, papi, en lo que va a ser un flashback de lo que era el género del 93 Me gusta esa palabra como flashback Flashback, flashback Oye, y van a estar actualizados de lo que está pasando ahora con cada uno de nosotros, mi hermano en verdad tienen que ir a ese cita allí para que vean lo que va a estar pasando Y esta dama entre todos los tíos ¡Andiós! Mira, como decimos en el suelo ¡Andiós! Mira, la gente dice que tú eres dominicano Y eso tiene mucha razón Aquí un saludo mi gente de San Cristóbal ¡Vámonos, San Cristóbal! Lo hemos representado por el mundo entero y lo vamos a seguir haciendo bien agradecido por esta invitación que nos han hecho la gente de Diamond Pain la gente de Seed Records Vernon and the Sun, The Royalty y ya tú sabes, OG Black aquí en la casa en su casa de Puerto Rico Oye, hay tremendo huirero en tu país Mañana, mañana, mañana de vos Te juro Los muchachos tienen preguntas Esa combinación que está pasando con los muchachos de Puerto Rico que la hacen aquí en República Dominicana o sea, cuando se une ese género, esa fuerza la unión ya tú sabes que no la derrota nadie He visto que te han hecho algunos programas aquí en la República Dominicana ya lo dijeron que mañana te van a presentar en Energy Club me imagino que será un show fuera de serie pero yo digo algo ya fuera fuera de lo que viene siendo la televisión y el trabajo y la unión que ustedes tienen ¿Tienen algún proyecto ya personal actualmente de ahora? Cada uno tiene un proyecto personal ahora mismo yo estoy trabajando One A Manas Updated que va a ser el próximo mixtape que voy a estar tirando esto tengo uno que está corriendo ahora mismo Ceja está haciendo lo suyo Oye, también Mi disco está a la vuelta de la esquina se titula como antes ahora mismo tenemos varios temas sonando en el internet en lo que es mi página MCCEJA.com y lo que son diferentes medios de internet y el disco está, ya tú sabes el nombre lo dice todo como antes estamos trayendo esa esencia vieja pero un poco con lo que es la música ahora de verdad estoy seguro tú sabes que como es Cinceja es tan rabioso en los temas yo creía que era un odioso si no la foto es un poquito así es un poquito así pero es un poco así a veces es que miren muchachos hábleme de DJ Diki que está aquí a su lado Chiche hábleme de la esencia hábleme de la esencia y el partido y el talento que tiene ese muchacho yo por lo menos One A Manas yo he tenido la oportunidad de trabajar con DJ Diki hace años atrás te digo en verdad muchos años atrás y lo conozco personalmente desde hace tiempo de verdad buena persona un buen talento siempre me gusta trabajar con él oye hace tiempo que no lo veía ya estamos en contacto y vamos a hacer un par de cosas para el disco mío si de parte puedo decir que es una persona bien profesional bien comprometida detallista y de verdad bien humilde bueno bueno y de verdad ahora se ve un poquito más más fortachón no hay más no hay más no hay más me han dicho que Vicky se está inyectando este número no 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 porque era Diki flaquitito y ahora está estaba gordo y ahora comiendo ensalada nada más lo queremos oye recuérdate recuérdate que en el género hace falta gordito oye ya todo el mundo quiere rebajarle hace falta gordito y queremos pica pollo para que pica pollo el lema es que regresen nuestros gordos pero una preguntita sabiendo como le gusta la música de ustedes a todos los dominicanos nos gusta la música el reggaetón esa música que decimos con esa música aquí porque ausentarse de varios años de lo que es el público dominicano bueno por lo menos por mi parte yo estuve un tiempo dedicándome a tiempo personal tengo hijos y estuve también dedicándome en lo que es más la producción de ritmo y estuve un tiempo apartado por eso ahora como dije viene mi nuevo álbum y vamos vamos a atacar lo que es todo todo todos los tipos de 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 claro en Ciceja vuelve y bien fuerte de verdad y sin duda vamos a venir ya pronto de nuevo a la República Dominicana Santo Domingo con lo que es la promoción del disco como es como tal pero estuve un poco apartado por eso estaba tomándome un tiempo personal y un tiempo también para para pues este practicar como quien dice va a aprender más lo que era la producción computadora y estilo otro y ya la realidad de todo es que siempre hemos estado aquí esto que que en verdad no había surgido la oportunidad de volver a Santo Domingo pues no había pasado gracias a Dios ya estamos aquí a mí me encanta Santo Domingo estamos pasándola aquí super cool a mí te digo que hace tiempo hace tiempo que no venía acá en verdad estoy pasándola duro cuando ustedes se van para ponerlo a gozar bueno yo yo me voy el lunes no te vayas el lunes para que me llevo para la Puma que coja si no la cambio que entienda realmente la cambio pero hoy estamos disponibles para gozar si tu quieres estamos disponibles oye hoy el cuento de lluvias el 203 correo jajajajaja jajajajaja jajaja que ustedes opinan que antes Jenny era un curista y ahora viene con su proyecto con solita oye está Jenny aquí en la casa y también está haciendo su disco si que opinan ustedes del trabajo que viene haciendo Jenny super de verdad que Jenny tiene un una sexy voz de verdad como su nombre de verdad aparte de la sexy voz yo como sexy entera Aparte de la sesión, hay un talento que tiene mucho talento que dar y en verdad es una de las artistas que va a estar ahora mismo en el género sonando mucho su voz pendiente a ella. Y mucha proyección, mucha proyección, que de verdad eso le va a ayudar mucho. Y siempre le deseamos lo mejor de verdad y estamos pendientes a ver si hacemos algo junto a Jenny también, el Cisea y yo por ahí. Fue Wonder, tengo una llamadita. ¿Qué? 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 Siénteme papi, Joseph Fuse, somos los pocos escogidos, pero aquí estamos papi y en verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. ¿Qué? Jenny tiene una voz demasiado. ¿Qué opinión le merece ustedes el talento urbano local de la República Dominicana? Súper, súper. Mucho talento, mucha iniciativa y mucha creatividad y eso también ha sido parte de la ausencia que hemos tenido nosotros aquí porque hubo un crecimiento bien fuerte del género local y de verdad pues estaba muy fuerte, había mucha guerra, había mucho confío y de verdad pues había que dar ese espacio también y yo creo que ahora ya estamos en un momento donde hay espacio. Ahora mismo esto no es un género que como hace mucho tiempo creían que es reggaetón Puerto Rico, que es cierto, es un género ahora mismo internacional. Esto nosotros en verdad no creemos que esto es de nosotros ni tampoco, porque hay muchos artistas de aquí de Santo Domingo que están metiendo duro como Monsalga Padra, Lápiz, Cesato, Black Point, Secretos, Fuego, hay mucha gente que le están metiendo, hay mucha gente que le están metiendo y este género es para eso, para expresarnos nosotros los latinos, eso es lo que nosotros hacemos, está en la calle papi y eso es lo que dejamos ver. Una pregunta muy importante, allá en Puerto Rico suenan los dominicanos, no solamente uno, sino el apoyo que nosotros los dominicanos le damos a ustedes como isla vecina a Puerto Rico. Es el mismo apoyo, es el mismo apoyo, yo sé que tú tienes que tener familia dominicana que tienen que estar en Puerto Rico viviendo, porque hay demasiados dominicanos en Puerto Rico y ellos te pueden contar que allí el apoyo a los dominicanos es igual que el de ustedes aquí en verdad y por eso es que yo papi vengo aquí con orgullo y en verdad me encanta venir aquí. ¿Y qué sucede por lo menos lo que está pasando en la República Dominicana? Nosotros lo estamos matando y lo que está pegado aquí realmente es algo que ustedes dejaron de hacer, o sea lo que está sonando ahora mismo como el dembow, eso se puede decir era parte de ustedes. que una vez se enfoca distinto, la música que suena aquí es un poco distinta a la que suena en Puerto Rico, en Puerto Rico están un poco más amorosos y una cosa más comercial, aquí están el más vacío, aquí están el más vacío. Y no es en Puerto Rico, quiero estar en Puerto Rico, es que internacionalmente uno pues tiene que comercializarse un poco para poder llegar a los oídos de mucha gente como los hijos de uno, como hay mucha gente que le gusta el género, pero entonces tú tienes que llegar también con otras letras para que la gente entienda lo que estamos hablando. ¿Me entiendes? Un género para todo el mundo, me encantaría hablar malo toda la vida, pero no puedo, ¿me entiendes? Mira, vamos a recordarle un chido a la gente lo que van a ver este próximo domingo, volvemos para atrás de una vez. Antes de recordarle, si yo le pongo una pista dominicana en rap, ustedes me improvisan un poquito encima de la rusa, americana, boricua, dominicana, cualquier pista que tú pongas, papi, yo estoy seguro que le vamos a meter seguro. Oye, para decir Teba, negro, para decir Teba, para que no quede su duda, porque en verdad, en verdad. Dale, Ceja. Zúmbala. Ceja. Ya estoy sentando acá el combo. Yo, Ceja. Yeah. 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 Ceja. Oye. Ceja. Mucho me ha preguntado. Oye, Ceja, ¿dónde has estado? El rap por poco muere, después de todo ha cambiado. Un par de casi casi, pero todos suenan raros, hermano, vuelve a darnos letra, la necesitamos. We mean that? Par de años me tomo reinventarme. Par de años observando esto por conlucrarse, no los envidio. Al contrario, los compadezco. Ta cabrón tener chavo y no tener te descuide, pero no te olvide. Vives en mí. Sin ti. De seguro no estarí aquí. Te amo flow. Here I go. Cien mil la he puesto a mi boya. Aquí no hay break. Ahora le toca brillar al sejón. Y mal contra mí no es acto de valor. Le hay suicidios. Me da ya en mi cadena en diamante un sign de peligro. Vengan y vean los que hablaban de mí. Ahora gatean. Ya ni siquiera frontean. Soy una bestia musical. En el ritmo. Un hermanetal. Se comienzan a resignar cada vez que empiezo a rapear. Salí a aplastar cualquier instrumental. Chef, lirica, el cocino, rap sin un delantal. Homie, you whack. Yeah. Pa' yo no pienso parar. Tendrán que visitar ayuda mental como los matecillos. El que estaba muerto con Mother Crowe. Volvi pa' humillar estos puercos. De verdad que le metiste papi. Digo, de verdad que le metiste. De verdad que sí. De verdad. Ese es uno de los mejores temas que ha sonado bien duro aquí. Ese es uno de los mejores temas que ha sonado bien duro aquí. Sí. ¿Ready? También hay otros temas pero de verdad que este es un tema que... Zumba. ¿Ready? Que estoy ready pa' zumbarlo y dice... Yeah. Yeah. No paciencia, no paciencia. Mi demencia es lo que hace que yo sea un criminal. Check it. Mi micrófono escupe plomo desde mi trono. Lujoso y valioso como el oro. I make it happen. Pase lo que pase no me importa. En esto tienes bocas como ontas. I'm too ill. I know how to keep it real. Let me see my breath on. You better chill. Porque este año le hago daño al oponente. Que quisiera detener al delincuente. Y en mi mente describo a loco como cuckoo. Chicas me persiguen con aroma de su pupu. Ja. Soy un maniático en la criminología. Que culo matemático viviendo en psiquiatría. MCCA me presenta. Y cada vez que canta recibo, representa a este hombre. Que prende uno y abre una. Sube a la tarima y completa su fortuna. Denja, denja. Soy mi peligroso. Y como Freddy Krueger hago tu sueño espantoso. Nunca tengo miedo de entrar a la batalla. Le digo a la gente que se quite si no da la talla. Uh, el se on. Tu, copy on. Pelea y te prende la tinta fácil con un blonde. Yeah. Nooo! Oh, no! No, no se puede hacer en vivo. No, 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 no. Ay, yo me acuerdo. Cuando me llevo fuera de la lista de dos comerciales, yo las canto a ustedes, oíste. Es plebe, es plebe. DJ Yerick, ¿qué ha pasado con la relación entre tú y DJ Yerick? Bueno, de verdad, yo te la puedo decir. Bien bonita. Una relación bonita. Sí, no, no, de verdad que sí, de verdad yo estoy bien agradecido, DJ Eric fue la persona que me brindó la ayuda y que me abrió las puertas a lo que es el género de Rappi y Red en español, sin DJ Eric quizás no hubiese habido Ancisea o fuera un distinto Ancisea, de verdad no habéis visto, no estamos trabajando juntos, yo básicamente estoy produciendo la mayor parte de mis ritmos, también tengo trabajo con otros productores, como DJ Blas, Eko y otras... ¿Y por qué Juana ahora se ríen? No, papá, yo no me estoy riendo, era un chito interno, era un chito interno, era un chito interno, ¿eh? Están por celebrar sus bodas de plata, que son sus veinticinco años ya juntos, Eric... Oye, el día que no está... ¿Podas de plata? ¿Y Master Joe? ¿Y Master Joe? Oye, eso es una buena pregunta. Exacto, vamos a cambiarle día a Master Joe. Master Joe lo estamos también esperando en esta actividad que probablemente mañana pueda llegar, que tuvo unos inconvenientes, pero todo perfecto, este año también van a hacer... Muchas sorpresas, en realidad, Blackie y Master Joe. Pero... Te haré un buen tema para decirle a mi gente, oye, a mi gente de San Gritova que mañana hay un domplín en mi casa... Antes de... Antes de estar con... Con que, con que... Con que... Con salami, con salami, eso viene con sardinas, viene con todo. Qué rico. Mañana hay un domplín en mi casa, así que... Temprano, porque después hay que coger para el show. Temprano. Como eso da 5 a... ¿Ah? Pero a la dirección... ¿Qué? A la dirección... Oye, tú es que... A la dirección... A la dirección... A la dirección... ¿Vas a invitar a todo el mundo... Oye... Ah... ¿Vas a invitar a solamente los de San Gritova? ¿Vas a invitar a todo el mundo? ¿Vas a invitar a todo el mundo? Oye... ¿Ya ustedes saben por qué? es que le dicen la guanábana podrida tú siempre tienes la mente podrida la gente que se comunique con nosotros a través del 531-5909-809-537-8010 para que hablen con los muchachos y con Diki que está ahí Diki pero empuñese Háganle una estrenita Diki Claro, aquí en el canal hay unos cuantos DJ que tienen mezclas suena de allá en Puerto Rico por lo menos DJ Scott que es uno de los números uno haciendo mezclas que es DJ What is Diki que son de los que más se han cargado en el canal Oh, DJ yo, DJ Dario Tú sabes que nosotros es donde graban la mesa y también tiene un producto nuevo que lo tengo aquí No, eso es un barrio party tipo versión discoteca con los mejores de Puerto Rico Ya tú sabes, tienes que irse cita mañana Club Energy Ya tú sabes, voy a estar iniciando y tirando en las pistas estos caballotes de Puerto Rico Ya tú sabes, mi gente, DJ Diki de las manos mágicas tienen que ir Club Energy Hay una llamada ahí, yo voy Vamos a ver quién está por ahí Hello, buenas Sí, buenas ¿Con quién hablo y de dónde? Globo de Viejuana Ahí te dejo esos cuatro MC Sí, son tuyos todos MC C, hace ya Sí, bueno papá Tempo 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 tiene que estar en la calle ya Casi Papi, Tempo es mi hermanito de verdad ya como los que siguen mi historia saben que el tema que yo hice con Tempo de Game Over fue uno de mis mejores temas en mi historia también estuvimos trabajando junto a Chosen Future trabajamos en el tema de Free Tempo y estamos esperando papi a la que Tempo salga de seguro vamos a hacer algo para que se acabe el mundo ya de una No vaya a fallar, pero cuando salga Tempo y vuelva conmigo de seguro se acaba de verdad Ahí te dejo una tensión con Tempo en Puerto Rico Ha venido Cuando él salga Sí, cuando salga Tempo, hay una tensión 809-531-5909-537-8010 repito 809-531-5909-537-8010 para comunicarte con nosotros aquí estamos compartiendo con los boricuas lo que saben yo creo que DJ Delio fue uno de los que más gozo en los parís de Marquesina Tú sabes que las barriadas las barriadas de Santo Domingo son fieles consumidores de su música eso es lo que estaba haciendo mi hermano DJ Joey que en los parís de Marquesina no puede faltar la música de ustedes definitivamente ustedes se empuñaron del género en el 92, por ahí 90, 93, 96, 97 y definitivamente la República Dominicana lo ha acogido a ustedes como, como, como decirlo como los musicalizadores de las fiestas de parís ese día a nivel de calle y a nivel de Marquesina Creo que ellos se van a dar cuenta hoy Ustedes van a hacer alguna ruta por la discoteca de la República Dominicana alguna vez obligado en verdad Ceja está loco por el por dar par de vueltas por la discoteca vamos a estar hoy cuando ahí divirtiéramos por ahí pasando un buen rato hoy bueno pues entonces era mami yo estoy loco en verdad por pasiones por acá la fecha bien dura mira para nosotros un placer que ustedes estuvieran aquí con nosotros compartiendo de verdad que nos sentimos súper chéveres que ustedes estén aquí y reinviten a la gente que vaya mañana a apoyarlo hable con ustedes con su público mañana en Venezuela el club Energy papi no en Venezuela en la Venezuela en la Venezuela oye quiere ir a sexy boy oye MCC Gio Juana ahora papi vamos a estar allá dando lo mejor de nosotros en verdad para todos ustedes el público dominicano y eso fue lo que vinimos a hacer a trabajar no se trabaja a su vez en sí no hay excusa de verdad oye la gente de Diamond Pen Sick Records Benjamin Entertainment Bruno Alexander production porque este año le hago daño al oponente que quisiera detener al delincuente y en mi mente describo locos como cu 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 chicas me persiguen con aromas de su burbuja soy un maniático en la criminología el culo matemático viviendo en psiquiatría MCC a DJ Eddie me presenta y cada vez que canta a recimo le presenta a este hombre que prende uno y abre una sube a la tarima y completa su fortuna denga denga soy muy peligroso y como Freddy Krueger hago tus sueños espantosos porque nunca tengo miedo de entrar a la batalla le digo a la gente que se quite si no da la talla u el seón tu copión pelea y te prendo a ti tan fácil como un blon u el seón tu copión pelea y te prendo a ti tan fácil como un blon porque no paciencia no paciencia mi demencia